Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y acabó etapa de Rubén Zambuesa con Toluca. Aún cuando le restaban 6 meses de contrato, Rubén Zambuesa dio por terminada la relación laboral con los Diablos Rojos del Toluca. El mediocampista y ahora excapitán del cuadro del Estado de México no tendrá cabida en el proceso de Ignacio Ambriz, con quien tampoco tuvo continuidad cuando el estratega dirigió a los Esmeraldas de León. Zambu fue el encargado de oficializar su salida del Toluca y en su cuenta oficial de Instagram publicó una imagen y agradeció públicamente haber estado en dos etapas con el equipo mexiquense. Hoy me toca despedirme del club. Solo me queda agradecerles a todos mis compañeros y directivos por este tiempo compartido. Siempre me entregué al máximo y di lo mejor de mí. Agradecerles a todos los trabajadores de la institución por el respeto y, por supuesto, a toda la afición por el cariño. Siempre estarán en mi corazón, escribió Rubén. El creativo de 37 años vivió cuatro torneos con los Diablos Rojos, iniciando en el 29 de diciembre del 2016, cuando se anunció su flamante fichaje y el debut, que dio en el clausura 2017 ante las Águilas de la América. En este lapso, Zambuesa fue parte fundamental para que el conjunto escarlata llegara a la final de la Liga MX y a la de Copa MX, aunque terminó perdiendo ambos campeonatos. En 2019, emigró a León, donde se encontró con Ignacio Ambriz y, pese a llegar con el cartel de figura, no pudo tener la actividad deseada, al igual que en su paso por los tuzos del Pachuca en el mismo año. Para el 2020, nuevamente se enfundó en la casaca de los Diablos, donde disputó 85 encuentros oficiales, tomando en cuenta las dos etapas, logrando 14 goles y 29 asistencias, lo que le valió ser líder en este rubro durante dos campeonatos y, como Diablo, también obtuvo el balón de oro al mejor jugador de la Liga MX.